En el caso de América Latina, un crecimiento promedio se espera de 3.8% y una inflación promedio de 6.1%, para el Perú 5.7% de crecimiento del PBI y 2.9% de inflación promedio. Hay mejoras en el clima de inversión y calificación de riesgo. En América Latina, el índice global de competitividad mejoró de 3.5% en el 2002 a 4.1% en el 2012, un incremento de 17%. En el mundo, este índice cayó 4.4% en este periodo. Los países de América Latina, con calificación triple B menos o más, aumentaron de 2 a 6 entre el 2007 y el 2012. La calificación actual del Perú es triple B y estas mejoras, en general en toda América Latina, se reflejan pues en un crecimiento acelerado de los mercados de capital en los últimos 10 años y las calificaciones de riesgo están, el país están entre las mejores del mundo y por hoy. El crecimiento continuo de inversión extranjera directa, en el caso nuestro, Perú, 5.8 billones por año de inversión extranjera directa promedio en el periodo 2006 al 2010, 259% mayor a la registrada en el periodo 2000 al 2005. Para América Latina, estas cifras son de 123 billones y 72% de crecimiento para el mismo periodo. Los indicadores económicos en América Latina son favorables para el desarrollo del sector seguros y raseguros, como ya se ha indicado en las anteriores presentaciones, sin duda. El crecimiento de primas en América Latina fue de 10.1% en términos reales del 2010 al 2011 y fue el más alto del mundo. Sin embargo, la penetración de los seguros de 2.8% de primas al PBI es a las más bajas. O sea, esta incongruencia también avala el hecho de que las perspectivas de crecimiento y de penetración son altas. América Latina, de otro lado, solo representa el 3.4% de las primas mundiales, mientras que su contribución al PBI total es de 8.3% y su población es 8.6% de la población global. En el caso de Perú, las primas al PBI sigue siendo de las más bajas de América Latina, 1.5%, a pesar de que el mercado de seguros ha venido creciendo aceleradamente en los últimos 6, 7, 8 años, seguimos con los mismos indicadores. En el Perú, el mercado de seguros exhibe una concentración muy alta, como también ya hemos visto. La participación de mercado de las tres empresas más grandes es del 71%, las dos primeras es ligeramente superior al 60%. Son 14 aseguradoras en total, 11 si se considera el factor de grupo económico. Entonces, quizás uno de los factores que explica esta baja penetración que aún exhibe el país es que necesitamos más jugadores en el mercado. País de 30 millones, con el ritmo que está creciendo, creo que puede permitirse un número mayor de empresas de seguros. La evolución de las primas de seguro netas, también, como ven, es un crecimiento continuo que incluso se acelera en los últimos años. Este es por ramos, aquí son ramos de generales, accidentes, enfermedades, vida y previsionales, todos con una tendencia positiva. El REJA es el régimen especial de jubilación anticipada para los seguros previsionales que se dio tanto en el 2003 como en el 2008. Estos son el mismo gráfico para incendio, vehículos y asistencia médica. Aquí pasamos a seguros de vida, desgrabamen, renta, jubilación y seguros previsionales. Los resultados técnicos también han exhibido un crecimiento continuo. Y estos son los gráficos de utilidad neta y resultado de inversiones. También el de resultado técnico que ya vimos. Entonces, ese es el marco de la economía y el comportamiento del sector en los últimos años. Aquí algunos desafíos que enfrentamos, que no son distintos a los que enfrentan muchos de los países de la región, iniciativas legislativas nocivas, pudimos aquí señalar un proyecto de transferir riesgo de inflación o depreciación de la moneda local a empresas de seguros y más abajo un proyecto para... de una contribución, entre comillas, voluntaria, aportes de las compañías de seguros del 5% de sus primas de seguros netas de incendio y el 5% de las primas de seguros netas del SOAT. Felizmente pudimos, ambas, digamos, nos hicieron caso y estos proyectos de ley no llegaron a pasar y se han archivado. El de la ley del SOAT sigue siendo una amenaza y ahí lo que pretende este proyecto de ley es incorporar a actos delictivos contra ocupantes o terceros no ocupantes dentro de la ley del SOAT, o sea, un asalto de delincuentes, cargárselo al SOAT, lo que es, digamos, absurdo, es un riesgo totalmente distinto, muy difícil de predecir y el efecto sin duda de aprobarse esto sería un aumento de las primas. Entonces, como sucede en varios casos, bajo el pretexto o la motivación real o no de proteger al consumidor, al final las consecuencias son lo contrario, porque las consecuencias en la mayoría de estas es un aumento del precio de las primas por aumento en gastos administrativos y otras. Normas tributarias también, que pudimos resolver una norma que tenía un riesgo enorme, que básicamente era que el crédito fiscal por el IVA para proveedores de seguros, como seguro automotriz, seguros médicos, debería ir al proveedor y no a la compañía de seguros. Entonces, ahí había una masa equivalente al 18% de la prima de una serie de seguros que hubiera tenido un impacto enorme en las compañías de seguros y en el costo de estos seguros. Felizmente, esto ya luego de cerca de seis años de gestiones con la SUNAT, donde nos ayudó el Ministerio de Economía y Finanzas al final, pudimos corregir estas, pero hay otra que también está vinculada al IGB que estamos esperando corregir. La ley de contrato de seguros, que se aprobó hace poco en el Congreso, también fue una ardua negociación, planteamos como 25 cambios, se quedaron al final cinco o seis, pero importantes. No sé si mencionarlos, pero creo que no, para no aburrirlos, pero igual aquí son cinco temas que están mal planteados y que por un argumento de que ya no se habían aceptado una serie de planteamientos, que ya no querían aceptar uno más, pero fue una cuestión más de cantidad que calidad, lamentablemente. Ahora estamos revisando seis reglamentos que ha circulado la superintendencia sobre esta ley. En alguno de ellos se está moligerando, digamos, reduciendo el impacto nocivo de las cosas malas que quedaron, pero no del todo se van a poder eliminar. Medidas para desarrollar el mercado, cultura de seguros, se lo mencionó Roberto Junguito. Aquí estamos trabajando con la superintendencia en un programa a largo plazo para ir de la mano con ellos. Incluso esta semana, en ocasión de la conferencia anual de ASAL en Panamá, de la Asociación de Supervisores Seguros de América Latina, nos reunimos con los supervisores, varios de los miembros de FIDES, y llevamos una agenda de temas para discutir con ellos, y uno de los temas es esto y ya quedó en la agenda, así que vamos a hacer un planteamiento a nivel de FIDES. También reconociendo la importancia de la prensa y de la divulgación de los seguros a través de la prensa. Algunos seguros obligatorios que estamos promoviendo, uno vinculado al riesgo de terremoto y tsunami, que creo que va a tener acogida. Y quizás aquí me quedo con microseguros, se está trabajando bastante en el desarrollo de microseguros, y aquí la superintendencia está en un proceso de revisión del reglamento, que le faltan algunos elementos de promoción para que esto realmente funcione. ¡Gracias!